Me muero, mi familia Mis amigos Mis mascotas A mi me vale verga, a mi también, a nosotros también, a todos nos vale verga Al océano, a la naturaleza, al mismismo Einstein, a todo el mundo, a la luna, al sistema solar, a la galaxia A las cuerdas cuánticas, a los átomos, al vacío cuántico, al universo, al multiverso A la continuidad del espacio-tiempo, a la existencia misma le vale verga Dios No da esta chingadera, yo no la quiero, ¿no? Llévate tu... Yo Ah, ¿qué están festejando?